Bueno, pues el tema es que el club Logoswap no tiene dinero. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, pues muy fácil, porque en su cuenta de Twitter, pues hacen un anuncio, una convocatoria o como yo podría llamarle una pedida de limosna a sus aficionados para que hagan donaciones, que hagan aportaciones económicas e inclusive en esa solicitud que hicieron por Twitter, ponen hasta una cuenta de banco para que los aficionados que quieran apoyar al club, pues aporten su dinerito. Y bueno, esta noticia me llama la atención porque, bueno, pues es un equipo recién ascendido, campeón de la liga de ascenso y que, bueno, pues ya sabemos que todos los equipos que vienen de la liga de ascenso, pues tienen todo en contra, ¿no? Y entre ellas, y entre las cosas que tienen en contra también es el poder económico. Pero a mí la verdad me llama la atención porque yo no recuerdo haber visto este tipo de situaciones en las que un equipo le pidiera dinero a sus aficionados, que los apoyen. Y la verdad yo pienso que eso, pues está muy mal. No sé hasta qué grado de necesidad económica tenga el club, no sé si tenga para pagar a los jugadores, para mantenimiento, qué sé yo. Pero obviamente, pues yo pienso que sí está mal, porque si ya tienes un proyecto de llegar a, de lograr llegar a la primera, pues debes de tener por lo menos lo más básico, ¿no? Y entre ellos, pues también hacerse el dinero, que no es lo más básico, es lo más importante. Y bueno, pues se ve que sí tiene una necesidad muy grande para estar pidiendo limona a sus aficionados. Si yo fuera aficionado de, si yo fuera aficionado, perdón, de este club de Lobos Guap, que es un equipo que se encuentra en Puebla, de la Universidad de allá, pues yo no necesitaría un 5. Porque, pues se supone que tienen ganancias por las entradas al estadio y demás. Sí, yo sé que es un equipo que es pequeño, no se compara con las grandes potencias de aquí en México, económicamente hablando, ¿eh? Hablo potencias económicamente hablando. Pero yo creo que sí deberán haber tenido un plan B, ¿no? Inclusive pienso que la Federación Mexicana debería estar un poquito preocupada o haber visto ese problema para tratar de solucionarlo. Porque bueno, pues hoy en día con las redes sociales, pues en todo mundo se va a saber, o ya se sabe, que es un hecho ya se sabe, que un equipo mexicano no tiene dinero. Y que en base a eso, pues le pide limosna a sus aficionados. ¿Y por qué digo que la Federación debe de entrar al quite a solucionar ese problema? Bueno, pues porque tengo entendido que cada equipo tiene que dejar una fianza de 10 millones, no sé si de pesos, imagino que pesos, no creo que sean dólares, pero bueno, si alguien lo puede dejar aquí en la cancha en los comentarios si es de pesos o dólares esa fianza, bueno, pues eso es de usar la fianza. ¿No sabes qué? Luego, yo como Federación te voy a apoyar con la fianza que dejaste para tratar de solucionar el problema. Y no hacerlo esto público, ni mucho menos andar dando pena, porque eso es lo que damos. Pena como aficionados también, que somos de la Liga MX, al ver todas estas situaciones, decimos, pues, ¿qué está pasando? Pero en fin, Lobos Guap tiene ese problema. También sabemos que no hay una televisora que transmita sus partidos, lo cual yo creo que a lo mejor no solucionar el problema, porque por lo que comenté, es muy grande el problema económico que tiene Lobos Guap. Pero yo pienso que sí serviría de colchón, ¿no? Para poder, este, bueno, suavizar el problema, este, le vendo los derechos a alguna televisora, y bueno, con esa fericitan, con esa lana, pues ya me ayudo en algo, ¿no? Pero yo creo que sí está de más, o sí se ve muy mal que un equipo esté pidiendo dinero, pues a su aficionado, ¿no? Como digo, eso para mí es pirilmodna. Inclusive, el rector de la Universidad de Puebla, se unió a esta situación, este, de esta convocatoria, ¿no? Pero también yo creo que se ve mal al dejar ahí su aportación, ¿no? Él es un rector de una casa de estudios. Él debe estarse preocupando por otras cosas realmente importantes, no por el club. Yo no digo que el club no sea importante, pero él tiene otras preocupaciones de mayor jerarquía, o de mayor importancia. Pero, en fin, ese es el tema que quería comentarles. Esa es mi opinión el día de hoy. Me gustaría saberlo a ustedes. Déjenla en la caja en los comentarios. Saben que aquí su opinión cuenta. Si te gustó el video, bueno, pulgar arriba, suscríbete y comparte. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.